¿Hace cuánto trabajas de guarda vías en la playa de Positos? Acá en la playa de Positos es mi segunda temporada y después trabajé otras tres temporadas que estuve acá en la Intendencia de Montevideo, en unas cuantas playas, en el oeste de Montevideo y en la zona este que sería de Ramírez hasta Carrasco. ¿Cómo quedaste para este trabajo? ¿Tuviste muchas exigencias del tema técnico para conseguirlo? Bien, bueno, lo principal es, bueno, vos para hacer el curso de guarda vías que se hace en el ISEF, Instituto Superior de Educación Física, donde se hace también la licenciatura de Educación Física, ahí está el curso que dura un año, bien, donde tiene una prueba de ingreso, donde son, bueno, diferentes pruebas físicas, que eso te permite entrar al curso, luego del curso, bueno, vos podés trabajar en distintos ámbitos, ya sea en las playas, en las piscinas. ¿Cómo se porta la gente acá en esta playa? ¿Se portan bien con el agua, le tienen respeto? Por lo general, sí, se comportan bien, le tienen respeto al agua, a lo que nosotros les pedimos, en lo que es la prevención, hay, generalmente los fines de semana, que es cuando carga más la playa, como todos saben, y bueno, viene un público de todas las edades, de todos lados, bueno, ahí se nos complica un poco, vienen muchos adolescentes, muchos grupos de adolescentes, y bueno, donde trabajamos más es eso, con los niños y con los padres, en las zonas peligrosas que tenemos en la playa, y también, bueno, con esos grupos de adolescentes que a veces vienen o solos, o chiquines de 16, 17, 18 años que vienen, y que a veces, bueno, son los que arriesgan un poco, y bueno, tenemos que estar, trabajamos con ellos en lo que es la prevención. ¿Cómo es la experiencia acá, más o menos? ¿A cuántas personas por día o por semana tienen que, bueno, rescatar, por ejemplo, del agua? Como te decía, depende mucho del día, la situación, las condiciones del mar, y en cuanto, eso depende, porque no te puedo decir un número exacto, pero intervenciones tenemos, por semana tenemos varias, y rescate no te puedes dar un número exacto, pero tenemos dos, tres por mes tenemos rescates acá. Por suerte, este año venimos tranquilos, tuvimos algún rescate donde, en la bajada ahí de, entre la casilla de Buxareo y la casilla acá de Pedra, que a veces tenemos situaciones más complejas, pero sí, para darte un número no es algo exacto, pero esos números te puedo decir. Más o menos, ¿cómo es tu jornada laboral? Bien, acá hay, en la intendencia, hay dos horarios, uno de 8 a 14 y de 14 a 20. Nosotros trabajamos en la tarde, 14 a 20, y bueno, lo que hacemos generalmente, cuando nosotros nos cruzamos con los compañeros, en este caso dos compañeras que trabajan en la mañana, ya más o menos, bueno, nos dicen más o menos cómo está la playa, y bueno, lo que hacemos por lo general ahora, que estamos también con el tema, justo que estamos con el tema en esta playa de las fragatas, es llegar, ir a ver cómo está el agua, ver las condiciones del agua, que no podemos ver a simple vista como esas, porque uno ya, si nosotros vemos a simple vista, ponen si hay oleaje, si hay alguna corriente, alguna situación, ya la podemos ver, pero a veces acercarnos a ver otras cuestiones como estas, el estado sanitario del agua, que en el caso de este año, por suerte, no hemos tenido el tema de las sinabacterias hasta ahora, por el tema de la sequía y la entrada de mar, pero siempre evaluamos todas esas cosas, y bueno, y los días como hoy, de calor, obviamente que nos metemos al agua, ahora apenas llegamos, porque con 40 grados llegamos, imagínate cómo llegamos, y bueno, y ahí arrancamos ya la jornada. ¿Qué consejo le darías a la gente que viene para acá a hacer uso de la playa? Bueno, lo primero es que cuando vienen a la playa, respeten a todos los demás que están en la playa, en una playa que carga mucho, que en el 95%, en el 99% de eso lo hacen, y luego, en cuanto a lo que respecta al mar, al agua, que ante cualquier duda nos consulten a nosotros, que nosotros estamos para eso, para informar, más allá de actuar en una situación, también tenemos un rol de informar, y que siempre vean la bandera que está en la casilla, que si tienen una duda, que se acerquen y pregunten, y bueno, y eso, y que estén, en el caso de los padres que están con los niños, que no se olviden que nosotros a veces tenemos muchas personas en el agua, y que es, si bien tenemos una responsabilidad, la principal responsabilidad es de ellos, que estén siempre atentos, nosotros obviamente vamos a actuar, pero a veces un día como hoy, que estuvo totalmente llena, a veces nos podemos estar viendo a todos los niños, y eso, básicamente eso. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que tiene la gente? Las dudas más frecuentes son las banderas, más allá de la verde, amarilla y roja, la que todos conocemos, la bandera sanitaria genera muchas veces muchas dudas, porque a veces todos las asocian, acá sobre todo en Montevideo, a las cienobacterias, y no tiene por qué ser, siempre, o sea, la bandera sanitaria se refiere a lo que es el estado sanitario del agua. ¿Cómo es esa bandera? ¿De qué color, por ejemplo? La bandera es una roja que tiene una cruz verde en el medio, y que, por ejemplo, ayer, con el tema de las fragatas, la tuvimos que colocar acá a última hora, porque esa, como te decía, puede ser cienobacterias, puede ser cuando hay fragatas, cuando hay marea roja, que acá no llega mucho, pero puede ser también cuando, no sé, hay nafta, porque hubo una pérdida de algún barco, una situación, en todos esos casos se pone la sanitaria, y esa es la duda frecuente cuando ponemos la bandera sanitaria. Básicamente eso, nos preguntan más que nada por las banderas, o después, bueno, tenemos la Niño Perdido, tenemos la bandera Rayos, tal, la Rayos se identifica más, pero más que nada, sí, las banderas, nos preguntan más que nada las banderas. ¿Te gusta tu trabajo? La verdad que me encanta, me llevo mucho trabajo, a veces me preguntan qué fácil es su trabajo, qué bueno, y no es tan fácil, requieren muchas cuestiones, que a veces no, muchas... Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, y también a veces llega mucho tiempo, como entrar a hacer el curso, y a veces tenés que dejar algún otro trabajo, por un trabajo que capaz que al principio de Zafral, después, por suerte acá trabajamos todo el año, y bueno, mucha responsabilidad cuando suceden cosas, ahí, porque está todo tranquilo hasta que pasa algo, y pasa algo grave, y ahí tenés que actuar, y tenés que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque a veces hay cosas muy importantes en juego, personas que están sufriendo un accidente, y bueno, a pesar de eso, es un trabajo que me encanta, estar en la playa, estar con la gente, es algo que a mí, a mis compañeros, me encanta.